Gracias por ver el video. Con Billy Pontoni, con el de mi cuento, que hablamos ahorita, con Orozco, Harold, que yo estoy acompañando, incluso que en este que canta, el motilón de oro, también. Oscar David, ¿qué? Jesús David Quintana, Jesús David Quintana. Ay, como quieres tú, y te amo. ¿Y ese es el motilón de oro? Jesús David Quintana. Eso. Y después uno ve esa gente, y ya cuando lo ven a uno y que ya subieron ellos, ya entonces uno ni lo volvieron a mirar. A Claudia de Colombia la dejamos botada en Cali. Sí. Nos presentamos en una vaina que se llama Los Cristales. Sí. Una vaina que es al aire. Sí, sí, al aire libre. Teatro. Ya íbamos con el maestro Carruba. Ah, con Juan Carruba. Sí. Y resulta que de entrada, ya nosotros almorzando, y el maestro Carruba, como buen argentino, el almuercito, y pedía una cosita así de vino. Estaba almorzando, y la Claudia, cuando vio que le llegó, dijo, yo pago el almuerzo, pero ese vino no lo pago. Fue un detalle maluco, ¿no? Sí. Y entonces el maestro, pues no, le digo, no, Claudia, yo pido esto porque yo puedo pagar esto. Claro, claro. Era una copita así, una botellita así. Bueno, nos fuimos a hacer la presentación, nos sacamos del repertorio. Tan, tan, yo todo escuadrando el atril, la música, y cuando pasó, ya todos listos con los instrumentos, ya para arrancarlo. Claudia de Colombia, y en la entrada, ya ese tema no va, va, invirtió. Entonces, pues no alcanzamos a pasarnos el dato, y arrancamos a tocar el uno, yo arranqué. Y el otro arrancó con otro, y yo se traje el dedo. Claro, porque la vieja formó un desorden a la entrada, ¿cómo es que va a hacer eso? Y entonces, espere un momentico, que es que ustedes saben, hablándole al público, ustedes saben que los músicos tienen ese problema. Ahí nos aventan los otros. ¿Cómo va a ser? Entonces, una descoordinación. Uy, sí, y nos achacó a nosotros. Nos dijo, yo le embarré, porque cambié el repertorio, y ya yo estaba ahí. Entonces, el maestro Carrúa, cuando llegamos al hotel, dijo, íbamos para Medellín. Pues en gira con ellos. Por eso, pero entonces ella le dijo al público, oye, hubo un error de los músicos. Los músicos, como siempre, los músicos. Entonces, el maestro Carrúa le dijo, hasta aquí la acompañamos a nosotros. La dejamos votar en Cali. Bueno, no quiero hablar de esto, porque esto es un documento público, pero lástima que... Sí, todo el mundo, para nadie es un secreto. Yo, ella vive, Claudia, ella vive aquí. Sí. Todo el mundo sabe que ella tuvo su problema con Noel Petro, pues, sí. Sí, sí. Porque, bueno, para qué, pues, Claudia es una gran cantante. Muy bonita, sí. Yo estuve en su época de juventud, pero la parte personal, la de Dios mío. La mató. Esa petulancia y esa, bueno, ahí todavía, todavía no se la he visto. Y, hombre, Claudia, yo una vez le invité a la Santo Tomás. Sí. La llamé, pues, como yo, y allá a través de 12 años y festejamos el mes del artista nacional. Y, no, ¿qué eres tú? Que no sé qué. Ya, pero sin falta de sencillez. Entonces, bueno, no quiero entrar ahí, porque este es un documento que no quiero formar problemas, pero la reflexión es que por más estrella, por más, mire, talento, lo que sea, primero somos los músicos, somos personas. Claro. Y debemos ser sencillos, humildes, colegas, pero, bueno, somos humanos, cometemos errores. Entonces, pero, hombre, si hizo una embarrada, maneja la cosa. Saben hacer. Sí, pero no coger a los músicos y decirles que ustedes fueron los culpables del error de ella y no es la figura, entonces los hizo quedar mal. Y entonces ustedes ahí. De un descanse. Allá quedó en Cali a buscar músicos. Ah, mire, lo que pasa. Nos pusimos de acuerdo con el maestro Carrillo. No va. No va. Sí, sí. Listo. Sí, eso no. No vaya bien. Primero, ahí, la dignidad, el respeto que se merecen los músicos. Lástima, ¿no? Sí. Lástima, ¿no? Lástima, porque Claudia, hermosa, porque es una muchacha muy querida y cantó muy bonito. Claudia, en su época, a los años 70, Claudia de Colombia era, y en todo, en el mundo, porque ella vendió discos. Ella, quien la impulsó realmente fue Santander Díaz. Sí. Santander Díaz. Sí. Él lo conoció. Sí, esa cooperativa. No, bueno, él fue, todos esos números, la sombra, la sombra, todos esos números. La sombra, la sombra, la sombra, la sombra, la sombra, la sombra, esos números, ¿sí? Todo eso, sí. Entonces, él, ella, Noel Petro dice, le diste la patada a Santander y saber sufrir a los periodistas y a los locutores, tienen que sufrir un día, por la reina de las cruces. Uy, qué verdad, con tengo, bueno, ese es un... Esa es una crítica que Noel Petro le sacó a Claudia de Colombia. Sí, 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 sí. Es que, mire, bueno, no, vamos a entrar mucho en Claudia, pero para resumir, Claudia vivió un barrio aquí popular en Bogotá, que se llamaba Las Cruces. Las Cruces. Por allá, por arriba, por el barrio Egipto, por allá. Ahí está la canción. Sí, eso, entonces, Claudia de España, que ya se volvió, trabajaba aquí en un banco y, bueno, tenía su pinta en su juventud, Claudia, era un semejante mujerón. Y ya grabó y Noel Petro, pues, la impulsó, pero cometió, no se sabe si la imprudencia, le preguntaron, oiga, ¿y dónde vive Claudia? No, en Las Cruces, y fue eso, y ahí fue, y entonces, ahí fue la... Y Claudia dijo, oiga, Street Play, y entonces ahí se acabó todo. Yo que me habló con Noel Petro, que me ha dicho toda la historia de... Pero, en fin, bueno, no vamos a hablar de ese, cosas de músicos. Sí, oiga, pero, pero, yo acompañé a Claudia cuando no era Claudia de Colombia. Ah, sí. En un programa que llamaba de Ida Strauss. Ida Strauss. Ida Strauss. Ella murió hace dos años, ella tenía un programa aquí en televisión de música. Programa musical. Y nosotros hacíamos, si no saben cante, si no saben cante, si no saben cante, cante como no. Ese era el programa que se hizo todos los domingos con Ida Strauss. Y ahí llegaban todos los... Claudia llegó a decir, sin ser Claudia, y yo, de ahí la conocimos, pero no. O sea, antes de Alfonso Lizarazo. Exactamente. Nosotros con Alfonso Lizarazo nos conocimos, porque en esa época grabamos con esa actriz esta... Que grabamos sobre el viejo. Lidia Zamora. Ah, Lidia Zamora. Ella es la que canta. Por un lado quedó pura música, y por el otro lado canta ella. Lidia Zamora representó a Colombia en Brasil con amigos de... Sí. De Sumake. Uy, Sumake. ¿O qué? Claro, Sumake. Yo me acuerdo de una... Porque yo hice una cuña con él. Una que decía... El tigre me... Y que se haya un ratoncito así. El tigre en el siglo XX. Esa cuña es de... No me acordaba ahora del nombre de Negrito. Ah, de Sumake. De Sumake. No, él vive aquí, en el parway. Otro músico tremendo. No, pero imagínese los grandes músicos que hemos tenido en Colombia. Francisco Sumake Gómez. De Sumake. De Sumake. Él vive aquí en el parway, ahí, por... O sea, aquí yo. El tigre, el tigre, el teletigre en el siglo... Ah, bueno, yo que usted habla de teletigre, teletigre era un canal de televisión. Eso. Yo no conocí esa época, pero en los años 70 había un señor apellido de la Rosa. Sí, de la Rosa. Ah, que murió. Que murió. O sea, su corbata. Es eso. Y hacían musicales teletigre. El teletigre en el siglo XX, al infinito irá. Y esa era la cuña. El teletigre en el siglo XX, al infinito irá. Y salía un ratoncito como el ratón, el superratón. Salía en la propaganda. Y eso me acuerdo mucho de Sumake. Sí, es ahí. Qué tristeza que en Colombia, pues, no hay... Miren, en los años 70 y poquitos no hay, digamos, imágenes como tienen en Cuba, en México, en Argentina, en Estados Unidos. Pero aquí, todas esas cintas que había ahí, eso... Por ejemplo, lo de Jimmy, lo recreativo y todo eso, se perdió. Oiga, qué pesar, no lo de Jimmy. Jimmy Salcedo. Y ese teletigre, pues, eso tal vez esté por allá en los archivos de... ¿Cómo se llama eso? Bueno, donde están los... Unos archivos que están guardados, pero eso ahí guardado, nadie sabe qué pasó en los años 70. Yo, que tengo mi canal musical afrolatino, he tratado de recopilar cosas de los años 80. Pero de los años 60 y 70, poquitas cosas ahí de imágenes en blanco y negro, de musicales, ¿no? Yo estoy me averiguando eso porque estamos interesados porque nosotros en ese tiempo grabamos mucha televisión. Eso era televisión, semanas de televisión. Entonces, ¿qué programas había? ¿Tierra Colombiana estaba? Los maestros... Bueno, Jorge Avarón salió en 69. Espectacular, fue un poquito más... Sí, fue después. Show de Jimmy también fue los de los 70. Jimmy también estuvo en los 70. Ese que me dice, no lo sabía, Gilda Strauss. Gilda Strauss. ¿Cómo se llama ese programa? Si lo sabe, cante. ¿Si lo sabe, cante? Sí, porque empezamos así. O sea, que allá llegaban personas que le decían tal canción y la tenían que cantar. Entonces, ese era un concurso. Bueno, pasó Claudia de Colombia. Bueno, a ver, usted va a cantar tal cosa buena. Claro, o sea... Pero era en vivo, ¿no? En vivo, claro. Ustedes es músico. Claro, nosotros ahí acompañábamos. Pero en vivo y en directo, o sea... En directo, ahí no ensañaban nada. Entonces, era como buena la vena. Y ya uno salía por la calle. Ah, si lo sabe. Lo conocían a uno porque era todo cada ocho días. Ese programa era como a las cuatro de la tarde. Entonces, lo veían, era muy... Se acabó todo este musical. Se acabó, lástima. Entonces, se habló, dicen que no, que ya todas esas cintas se han pegado. Se han pegado. Se pegaron. Ya no hay forma mucho... De rescatar eso. Qué pesado. Qué lástima, no hay memoria de todo eso. Nada, nada. Maestro Carlos, bueno, continuemos aquí en esta tertulia y charla musical que estamos sosteniendo aquí en su apartamento, aquí en Chapinero. Y yo quiero agradecerle, pues, usted es de las pocas personas que todavía mantiene, afortunadamente, pues, esa memoria musical de la Bogotá de los años 60, 70, que se ha perdido poco. ¿Qué le parece si, bueno, tocamos y cantamos y... Pero, dice, no, pues, una cosa ahí. Una cosa, confieso, y usted lo dice aquí, no hemos ensayado nada, 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 porque esto fue una visita a Relámpago que yo vine. Sí. Y le dije, maestro, quiero hacerle una entrevista de su vida y obra musical, pero yo no he ensayado nada. Y la agradezco, mañita, que siempre me quedo en cuenta. No, 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 no. Hace años me hizo... Hace rato yo tenía esta... Que no habíamos... Pero a veces nos vemos por ahí, nos saludamos, pero... Ya se dio el momento. Claro, bien. Ya se dio como agradable. Linda, mañita. Me da pena, con su... A mi, ya que le he quitado estas obras acá. Pero bueno, vale la pena. Maestro, cantémonos un bolerito de esos clásicos. ¿Qué tiene por ahí? Arrancamos con este. A ver. ¿Qué todavía no tiene? Acá bueno el do. Bueno, eso va. Y, ya que podéis ver. Música Subo a mi,. Yo buffito a mi. Hombre. En la vida, en la vida, en la vida, y nada más. En la vida, en la vida, en la vida, y yo les pera un sal. La esperanza que alude la vida de mi soledad Una vez, una vez Siento y llame a una luz y toda Renunciación Bueno, amigos, esto es un fragmento, pero aquí hay mucha musicalidad. Maestro, pues, ¿qué es como ve la música de ahora? ¿Será que ha habido decadencia? Porque, bueno, imagínense una serenata. Usted supongo que cantó mil millones de serenata y muchas parejas se enamoraron, se casaron, pero ahora, ¿qué es serenata con esta música de ahora electrónica? ¿Cómo ve todo esto? Esto no se pierda, esto no se pierde. Mañito, lo que pasa es que llegó, como dice la palabra, llegará el día en que lo bueno será malo y lo malo será bueno. Entonces, estamos en la época mala. Todo lo malo es bueno. No podemos hablar hoy en día de que dijo, no, este es un cantante. Porque, bueno, mañito, lo que pasa es que yo le llevo un aventazo que vuelve a la raca en los años que yo le tengo. No, mañito. No, mañito. Entonces, me dice, hay cosas que no conoce, pero... Sí, obvio, no, claro, no es su generación, es su época. Es otra época. Sí, claro. Pero uno conoció a unos cantantes muy duros, músicos, lo que hablan, músicos de verdad, músicos duros y... que